Es lunes por la mañana. Te sientes frente a tu computadora, decidido a ser productivo. Abres ese documento importante en el que has estado trabajando. Respiras hondo. Esta vez me voy a concentrar, te dices a ti mismo. Dos minutos después, tu teléfono vibra. Solo un vistazo rápido, piensas. Antes de darte cuenta, has pasado 15 minutos scrolleando en redes sociales. Un poco avergonzado, vuelves al trabajo más determinado a concentrarte, pero tu mente divaga. Uf, ¿qué habrá para cenar? Este fin de semana hay partido, ojalá ganemos. Uy, no he respondido el correo de ayer. Lo respondo rapidito y continúo. La ansiedad comienza a crecer. 30 minutos han pasado y no has avanzado nada. ¿Te sientes frustrado, culpable? ¿Por qué no puedo simplemente concentrarme? Te preguntas. Circunstancias como estas son cada vez más frecuente. Muchos de nosotros luchamos para mantener la concentración. ¿Te frustras cada vez que quieres hacer algo importante y por alguna razón, a los pocos minutos te encuentras revisando tu celular sin ningún motivo? ¿Sientes que tu mente está dispersa, saltando de una cosa a otra, sin poder enfocarte en lo que realmente importa? ¿Te sientes ansioso por no poder terminar tus tareas, tus proyectos, tus sueños, por culpa de las distracciones constantes? No estás solo. Estamos en medio de una crisis de atención. Nuestra capacidad de concentración se está desmoronando. Por eso nos sentimos abrumados, ansiosos, desconectados. Y es así. Desafortunadamente, la capacidad para concentrarnos se está reduciendo a nivel global. Las investigaciones son contundentes respecto a esto. Miremos lo que nos dice un estudio científico respecto a la pérdida de capacidad de concentración. Un estudio longitudinal realizado por la doctora Gloria Marx y su equipo en la Universidad de California y Microsoft investigó los cambios en el promedio de atención humana durante dos décadas. Utilizando métodos observacionales y técnicas de registro computarizado, los investigadores encontraron una disminución significativa en la capacidad de atención de 2.5 minutos en 2004 a 75 segundos en 2012 y un declive mayor a 47 segundos en sus datos más recientes. Esta disminución destaca el impacto potencial de los avances tecnológicos y la creciente prevalencia de distracciones en la atención humana. No hay duda. Cada vez somos capaces de concentrarnos por menos tiempo. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar acerca de eso, de por qué nuestra capacidad de concentrarnos se está disminuyendo, por qué la estamos perdiendo. Vamos a hablar acerca de por qué de todas maneras es importantísimo recuperar nuestra capacidad de concentración. Qué es lo que está en juego, no sólo a nivel de individuos, sino también a nivel de especie. Y más importante aún, vamos a hablar acerca de una actividad, de un hábito milenario que está comprobado, que nos ayuda a recuperar nuestra capacidad de atención. Pero no sólo eso, este hábito también nos ayuda a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Así que si estás interesado en aprender a concentrarte para poder lograr los objetivos que deseas y poder de esta manera vivir la vida maravillosa que siempre has soñado, pues estás en el lugar indicado. Prepárate un café que vamos a empezar ya mismo. Pues muy bien, sabemos ya entonces que nuestra capacidad de concentración se está perdiendo, pero ¿eso qué implica? ¿Qué es lo que está en juego? Pues vamos con el autor, Johan Harry, que en su libro, El valor de la atención, nos dice que son tres principalmente las razones, según él, por las que debemos entender qué es lo que está pasando con nuestra capacidad de atención. La primera de ellas es que una vida llena de distracciones es, a nivel individual, una vida mermada. Cuando se es incapaz de prestar una atención sostenida, no se consigue lo que se pretende conseguirse. Uno quiere leer un libro, pero le distraen los avisos y las paranoias de las redes sociales. Uno quiere pasar unas horas con su hijo o con su hija, sin interrupciones, pero no para de consultar el correo electrónico nerviosamente para ver si el jefe le ha enviado algo. Quiere montar una empresa, pero en lugar de hacerlo, su vida se disuelve en una amalgama borrosa de actualizaciones de Facebook que solo le llevan a sentir envidia y ansiedad. Efectivamente, cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestra atención, nuestra vida es una vida mermada. Las cosas que soñamos, las cosas que deseamos conseguir, no las podemos conseguir porque la mayoría de cosas que valen la pena son cosas que requieren atención. Quieres montar un negocio, pero no eres capaz de concentrarte para crear el plan de negocios que necesitas. Quieres también formarte, educarte, aprender muchas cosas, pero no eres capaz de leer los libros necesarios para eso. Entonces, cuando no somos capaces de concentrar nuestra atención, estamos condenados a vivir una vida por debajo de lo que podríamos llegar a vivirla. Pero eso no solo nos afecta a nivel personal, también nos afecta a nivel de especie. Y esa es la segunda razón que nos da Johan Hari. La segunda razón por la que debemos pensar sobre este tema es que con esa fragmentación de la atención, no solo nos está causando problemas a nosotros, tanto que individuos, sino que está creando crisis en toda nuestra sociedad. Como especie, nos enfrentamos a una sucesión de grandes problemas, como la crisis climática. Y, a diferencia de lo que ocurría en generaciones anteriores, en general no estamos actuando para resolver nuestros mayores desafíos. ¿Por qué? Parte del motivo, creo yo, es que cuando la atención se destruye, se destruye la capacidad para resolver problemas. Lo que nos pasa a nivel individual, nuestra incapacidad para lograr las cosas más importantes en nuestra vida, pues pasa también a nivel colectivo. Si como especie perdemos la capacidad de concentración, pues perdemos la capacidad de resolver los grandes problemas que tenemos. Ahora bien, ¿cuál es la tercera causa por la cual nos dice Johan Hari que es importante entender este fenómeno de la atención? La tercera razón por la que debemos pensar profundamente sobre la concentración es, en mi opinión, la más esperanzadora. Si entendemos lo que está ocurriendo, podremos empezar a cambiarlo. El escritor James Baldwin, que, por lo que a mí respecta, es el mejor escritor del siglo XX, dijo, no todo aquello a lo que nos enfrentamos puede cambiarse, pero no cambiaremos nada a menos que nos enfrentemos a ello. Esta crisis ha sido creada por el ser humano y también nosotros podemos desactivarla. Estas son las tres razones que nos da Johan Hari, pero hay muchas más. Por ejemplo, sabemos que cuando aprendemos a controlar nuestra atención, también aprendemos a controlar nuestras emociones, nuestro bienestar emocional aumenta significativamente y son muchas más. Por ejemplo, también nuestras relaciones interpersonales mejoran, porque si yo soy capaz de prestar atención a las personas a mi alrededor, pues esas relaciones tienden a prosperar, a fortalecerse. Pero hay una cosa que sabemos. Todos entendemos que hay ciertos sospechosos que son los causantes de ese deterioro en nuestra capacidad de atención, que son estos aparatos que mantenemos en nuestro bolsillo. Y es que efectivamente también lo que nos demuestran los estudios es que cada vez pasamos muchísimo más tiempo pegados a las pantallas. Miremos, por ejemplo, la cantidad de horas que pasa la gente pegada en las pantallas en algunos países de Latinoamérica y España. En Colombia, por ejemplo, las personas pasan 8 horas y 43 minutos al día pegados a la pantalla. En Argentina son 8 horas y 41 minutos al día. En México, 8 horas y 36 minutos al día. En Estados Unidos, 7 horas y 4 minutos al día. En España, 6 horas y 35 minutos. Y en Chile, 8 horas y 36 minutos. Esto es un montón de tiempo que pasamos pegados a las pantallas. Los 10 primeros países que más pasan tiempo pegados a las pantallas son los siguientes. Sudáfrica, primero. En el segundo lugar, Brasil. En el tercero, Filipinas. Luego sigue Argentina, Colombia, Chile, México, Tailandia, Rusia y Malasia. Pasamos un montón de horas pegados a la pantalla y resulta que, pues ese tiempo que pasamos a las pantallas normalmente estamos consumiendo contenido. Lo que quiere decir es que estamos teniendo una avalancha de contenido. Y esto es algo que algunos científicos han medido. Miremos más o menos lo que significa el aumento de contenido que estamos experimentando gracias al tiempo que pasamos en las pantallas. Las cifras exactas de este exceso han sido analizadas por dos científicos, el doctor Martin Hilbert de la Universidad del Sur de California y la doctora Priscila López de la Universidad Oberta de Cataluña. Imagina un periódico de 85 páginas. En 1986, si sumabas toda la información que se lanzaba sobre un ser humano promedio, televisión, radio, lectura, esta equivalía a 40 periódicos de información al día. Los dos científicos han descubierto que, en 2007, este había aumentado hasta alcanzar los 174 periódicos diarios. Y me sorprendería que no hubiera aumentado aún más desde entonces. Pues imaginemos esto. Son 40 periódicos de 85 páginas. Entonces, en 1986, leíamos más o menos 3,400 páginas de periódico. Y resulta que, en 2007, equivale a 174 periódicos de 85 páginas. Eso son 14,790 páginas. Casi 15,000 páginas de contenido. Esto es un montón. Es una avalancha de contenido. Y esta avalancha de contenido hace que sea difícil procesar ese contenido. Miremos lo que dice otro investigador, Sue Lehmann. Sue Lehmann, profesor de redes y ciencias de la complejidad en la Universidad Técnica de Dinamarca, lo expresó en los siguientes términos. Una manera de pensar en la avalancha de información es que, actualmente, es como si intentáramos beber agua directamente de una manguera de incendios. El caudal resulta excesivo. Efectivamente, el hecho de que te pasemos tanto tiempo en las pantallas, pues, lo que significa es que estamos consumiendo un montón de contenido. Y es un montón de contenido que se hace difícil que podamos procesar. Nosotros, los seres humanos, no alcanzamos a procesar toda esa cantidad de contenido. Y lo que estamos sacrificando por ese contenido es la profundidad. Normalmente, lo que hacemos es ir pasando nerviosamente de un lado para otro, leyendo un poquito acá, leyendo un poquito allá, mirando un videíto corto aquí, mirando un videíto corto allá. Y toda esa cantidad de información hace imposible que podamos formarnos opiniones profundas acerca de algo. Y por lo tanto, nos volvemos muy superficiales. Pero además, como lo dije antes, la forma como consumimos contenido en las redes sociales o en internet a través de las pantallas, es una forma en la que vamos alternando de un lado para otro. Y esa alternancia, según otro destacado investigador, tiene también tres costes. Err Miller, ganador de algunos de los más importantes galardones mundiales en neurociencia. E investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, dijo, la alternancia continua degrada nuestra capacidad para concentrarnos de tres maneras. La primera se conoce como efecto del coste de la alternancia. Imaginemos que estamos realizando una declaración de la renta, y recibimos un mensaje de texto y lo consultamos. Es solo un vistazo. Tardamos cinco segundos. Y volvemos a la declaración. En ese momento, nuestro cerebro debe reconfigurarse cuando pasa de una tarea a otra. Tienes que acordarte de qué estabas haciendo antes, y tienes que acordarte de lo que pensabas sobre ello. Y eso tarda un poco. Cuando ello ocurre, las pruebas demuestran que nuestro rendimiento cae. Nos volvemos más lentos, y todo como resultado de esa alternancia. Esto es algo que me ha pasado. Yo estoy trabajando en un video. Estoy ya creando el video. En mi mente tengo ya clarísimo cuál va a ser el orden del video, el flujo de trabajo que voy a crear con el video. Y resulta que me entra una llamada o una interrupción. Y cuando vuelvo otra vez al video, ya se me ha olvidado el flujo que tenía. Me toca empezar a recordar cuál era el orden que le iba a dar al video. Y eso obviamente me quita mucho tiempo. Y esto es algo que pasa con todas las otras cosas que hacemos. Y resulta que cada vez más esas interrupciones son más frecuentes. Cada vez contamos con menos tiempo ininterrumpido. Y eso, por lo tanto, pues agranda ese coste de la alternancia. ¿Cuál es la segunda razón que nos da Errol Miller? La segunda manera que tiene esa alternancia de perjudicar la atención es lo que podría denominarse como el efecto cagada. Nuestro cerebro es proclive al error. Cuando alternamos en tareas, el cerebro debe retroceder un poco y ver dónde lo dejó. Y eso es algo que no puede hacer a la perfección. Empiezan a producirse fallos. En vez de pasar un tiempo fundamental dedicados a un pensamiento profundo, este es más superficial, porque pasamos mucho rato corrigiendo errores y retrocediendo. Nosotros, los seres humanos, efectivamente somos propensos al error. Y si estamos saltando de una tarea a otra, pues los errores son mayores. ¿Cuál es la tercera razón? El tercer coste de la alternancia lo podríamos llamar drenaje de la creatividad. Es probable que seamos significativamente menos creativos. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde proceden los nuevos pensamientos y la innovación? Proceden de un cerebro que da forma a nuevas conexiones a partir de lo que vemos y aprendemos. Cuando a la mente se le proporciona tiempo libre de distracciones, automáticamente vuelve a pensar en todo lo que ha asimilado y empezará a establecer enlaces entre ello de maneras nuevas. Todo ello tiene lugar por debajo del nivel de la mente consciente. Pero ese es el proceso por el cual nuevas ideas surgen y, de pronto, dos ideas que no creíamos relacionadas se relacionan. Entonces, nace una nueva idea. Pues sí, la alternancia entre actividades y el excesivo consumo de información en las pantallas pues también tiene un severo efecto sobre nuestra creatividad. A todos nos ha pasado que mientras nos duchamos nos aparecen buenas ideas. ¿Por qué ocurre eso? Porque normalmente cuando nos estamos duchando, pues no estamos consumiendo contenido sino que nuestra mente está divagando. Y esos momentos en los cuales la mente divaga son los momentos propicios para que se formen nuevas conexiones. Hoy, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez tenemos menos tiempos muertos. Cada vez que tenemos que esperar algo, cada vez que estamos por ahí sin hacer nada, inmediatamente sacamos esto del bolsillo y empezamos a entretenernos. Y entonces no dejamos que nuestra mente divague y empiece a generar nuevas ideas creativas. Cuando estamos entonces consumiendo información constantemente y no dejamos espacio para que nuestra mente divague, nuestra creatividad se ve reducida. Pero no solo se reduce nuestra creatividad, nuestra inteligencia también se reduce. Eso es lo que encontró un estudio realizado por Hewlett Packard. Un pequeño estudio encargado por Hewlett Packard se fijaba en el cociente intelectual de algunos de sus empleados en dos situaciones. Primero, medían su coeficiente intelectual cuando no estaban distraídos o no los interrumpían. A continuación, se lo medían cuando recibían correos electrónicos y llamadas telefónicas. El estudio descubrió que la distracción tecnológica, el mero hecho de recibir correos y llamadas, causaba una caída del coeficiente intelectual de los empleados de 10 puntos de media. Pues sí, cuando nosotros estamos interrumpidos constantemente, nuestra inteligencia se reduce. Johan Hari también nos cuenta de un estudio similar en su libro El valor de la atención. Un estudio de la Universidad de Carnegie Mellon escogió a 136 estudiantes y los sometió a un test. Algunos debían mantener los móviles desconectados, pero otros no. Estos últimos iban recibiendo mensajes intermitentes. Los resultados de los alumnos que recibieron mensajes fueron, de media, un 20% peores. En otros estudios llevados a cabo en situaciones similares, se han obtenido resultados aún peores, del 30%. A mí me parece que casi todos nosotros, con un teléfono inteligente en la mano, estamos perdiendo ese 20% o 30% constantemente. Y para una especie, perder tanta capacidad cerebral es mucho. Esto es grave. El hecho de que gracias al teléfono y a las distracciones del teléfono estamos perdiendo un 20% o un 30% de nuestra capacidad intelectual, pues es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, resulta que ya sabemos que el contenido que consumimos en las pantallas, pues afecta y que las interrupciones tecnológicas nos afectan. Pero hay esperanzas. Hay una actividad que nos ayuda a mejorar esa concentración. Como lo dije al principio, es una actividad milenaria que no solo te ayuda con la capacidad de concentración, sino que mejora tu capacidad intelectual y tu empatía para que de esta manera puedas tú mejorar y florecer como ser humano. ¿Qué actividad es esa? La lectura de libros. Las investigaciones han señalado que leer libros es superior a leer en pantalla. Miremos lo que dice la investigadora Ann Mangen. La profesora Ann Mangen de la Universidad de Stavanger en Noruega realizó estudios comparando la comprensión de lectura entre libros impresos y pantallas, encontrando que la gente recuerda y entiende menos la información leída en pantallas. Este fenómeno, llamado inferioridad de pantalla, ha sido respaldado por evidencia científica de 54 estudios. La brecha en comprensión entre libros y pantallas es significativa, siendo equivalente a dos terceras partes del progreso anual en comprensión lectura en alumnos de primaria. Así que esa actividad que nosotros podemos realizar para recuperar nuestra concentración es la lectura. Pero, como hemos visto anteriormente, y por aquí te dejo un episodio de las notas del aprendiz, donde hablo en profundidad de cómo la lectura puede cambiar nuestra vida, pues entonces lo que sabemos es que efectivamente la lectura nos puede ayudar a mejorar en muchísimas otras áreas. Pero hay una cosa, resulta que la forma como leemos en las pantallas deteriora nuestra capacidad de leer profundamente y de permanecer atendiendo a problemas complejos. Leer pantallas nos habitúa a leer de una manera diferente, a partir de saltos nerviosos que nos llevan de una cosa a otra. Tenemos más probabilidades de seleccionar y descartar cuando leemos en pantallas. Según ha desvelado sus estudios, pasamos los ojos rápidamente por la información para extraer de ella lo que necesitamos. Pero Mangen añadía que, transcurrido un rato, si mantenemos esa actividad el tiempo suficiente, ese seleccionar y descartar se desborda, y también empieza a colorear o influir en cómo leemos en papel. Y ese comportamiento también se convierte en algo que hacemos por defecto, más o menos. Bien, la lectura en pantalla, pues nos hace que leamos saltando de un lado para el otro, que escojamos la información, descartemos esas cosas. Es una lectura impaciente y la doctora Mangen está preocupada por ello. Anne me contó que, como consecuencia de todo ello, le preocupaba que estuviéramos perdiendo nuestra capacidad de seguir leyendo textos largos, y también nuestra paciencia cognitiva, y la energía y la capacidad de enfrentarse a textos que supongan un desafío cognitivo. Al principio del episodio, hablamos acerca de que, en la forma como consumimos contenido en internet y en las pantallas, pues lo que hace es que nos volvemos cada vez más superficiales, porque consumimos contenidos pequeñitos en pequeñas dosis aquí y allá, y vamos dando saltos nerviosos de un lado para el otro. Y resulta que para entender cosas complejas, necesitamos leer en profundidad y aprender a pensar en profundidad. Y lo que nos dice Anne Mangen es que esa forma de lectura en internet, pues reduce nuestra capacidad para pensar detenidamente en situaciones complejas. Y esto también, como lo dijimos al principio, pues no solo nos perjudica a nosotros, sino que nos perjudica también como especie, no solo a nivel individual, sino en general como seres humanos. Porque, cuando no somos capaces de concentrarnos durante un tiempo prolongado en algo, pues no vamos a poder solucionar los grandes problemas que tiene la humanidad. Pero, por fortuna, como lo dijimos antes, la lectura de libros nos adiestra de nuevo para recuperar nuestra concentración. Anne Mangen me explicó que las dos décadas que lleva investigando sobre la materia, ha podido demostrar algo fundamental. Leer libros nos adiestra en un tipo de lectura muy concreto. Nos enseña a leer de manera lineal, centrados en una cosa durante un periodo sostenido. Cuando nosotros leemos libros, vamos leyendo de manera lineal, es decir, vamos avanzando. En lugar de estar saltando, como leemos en internet, con los libros vamos leyendo línea tras línea. Pero, además, los libros nos ayudan a mantener la concentración durante mucho tiempo en alguna cosa. Ahora bien, algo que nos recomiendan también es, si te cuesta concentrarte para empezar a leer libros, pues que empieces con poco tiempo. 5 o 10 minutos. Te propones leer un libro durante 5 minutos o durante 10 minutos. En ese momento, eliminas las distracciones, pones un temporizador y lees durante ese tiempo. Resulta que nuestra capacidad de concentración es como un músculo. Cuanto más la ejercemos, más se fortalece. Entonces, muy fácilmente podemos recuperar el hábito de leer empezando poco a poco. Pero, si quieres más estrategias, estrategias detalladas, científicas, acerca de cómo poder retomar perfectamente el hábito de la lectura, leer un libro a la semana o incluso leer dos libros a la semana como hago yo, pues te recomiendo una cosa, que te suscribas, que actives la campanita, porque en el próximo episodio te voy a dar un plan paso a paso para que adquieras el hábito de la lectura, te conviertas en un lector voraz y ya sabemos que la lectura tiene enormes beneficios para nuestra vida que te pueden convertir en un ser extraordinario capaz de lograr cosas extraordinarias. Así que dale, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio. Amigo mío y amiga mía, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas para que me ayudes a que recuperemos a nivel general la capacidad de concentrarnos y no olvides que nos vemos prontísimo, chao.